¡SALUDOS TERRICOLAS! Aquí estoy con otro vídeo de Spelunky rellenando diario Y bueno, que hice el anterior capítulo Llegué al infierno con el robot Pero por desgracia no llegué hasta el que es el final ¡Una pena! Pero bueno, es lo que hay Tan fácil como hacer una buena partida Se te jode entera Otra cosa, ¿a qué me toca hoy? Uy, va, petación del juego extrema Ah, sí, coño, el señor leopardo Bueno, sigo con mi reto Desbloquear todo el diario Todos los atajos, todos los personajes Ya sabes, lo típico No hay mucha novedad aquí Pero eso sí, sigo sin conseguir todos los atajos Y me falta el cartoon duro Para conseguir el atajo al hielo Y yo quiero ese atajo Las paredes se mueven ya, ni me entero de eso A ver ¡Guau! Empezamos bien Esto, esto Esto ya tiene mucha mejor pinta ¡Ah! ¡Vámonos bien! ¡Muévete! Vale ¿Está vivo? No Si no, ya me habría atacado, creo ¡No! Ah, mira, la piedra ha vuelto a mí Me pertenece No, el dicho Si quieres algo, déjalo libre Si vuelve a ti, es tuyo Eh, Manfredo, ya está ¡Se libre! Adiós Dileguito rico, rico ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder, qué le joyas! ¡15.900! ¡Eso me gusta! Esto es pieza genial Y una vida extra ¡Madre mía! Llega a salirme una caja Y ya, GG ¡Eh! ¿Ya? No Vale, vale A ver si tengo suerte hoy Y consigo No A ver si consigo Es que sé, la skin de Super Meat Voy, caray Que hace tiempo que fui al gusano Dos veces ¡Ah! ¡Qué pena! Y Y no No llegué a conseguir la skin al final La palmeé las dos veces ¡Ah! ¡Borras! ¡Wow! ¡Qué puc! ¡No pucues! ¡Ay! Bueno, no pasa nada Tenía que ocurrir Me ha salido el salto mal ¡Hostia, Pedric! Pero tú estás de broma, ¿no? Eh, Murcielago Activa la trampa ¡Toma! No Ni de coña Ni de coña, tío A ver ¡Hostia, que me casi en bombas, colega! Esto Y esto Me llevo la tienda entera A mí me da igual ¡Ay! Puedo escalar ¡No! ¡Quita! ¡Hombre! ¡Ay! Chiquilla rubia Cuyo nombre no me ha dicho nadie Aún Celebre De momento Eh, no Esto va genial Mira la llave ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ostras! Te pegas la pared, tonto ¡Ah! Ahí está la... El ídolo Pero no me interesa O sea, no me... No creo que lo deba coger Vamos a usar la cabezota, ¿vale? Que para algo está No es solo para llevar sombreritos Bueno ¡Eh! Yo me llevo la llave Como me encuentro en el cofre Y no tenga la llave Me voy a arrepentir ¡Ah! ¿Dónde está el cofre? Ahí abajo Oye ¿Qué pasa aquí? Todo está siendo demasiado fácil Ponerme lo más difícil Por favor O sea, no pido que me... No sé ya ni qué pedir Joder Hay que me caer, ¿eh? Tengo de todo Yo cojo el dinero ¿Qué tal es cuál es? No 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 quiero beber tú eso Me ha recorado Oye, ni zonas especiales ni nada Dame un pico Oh, va, Dios ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? Ah, no, tío Ah, no, tío Vale ¿Pero por qué me dais cuerdas, tío? No quiero cuerdas ¿Cómo os lo tengo que decir? Bueno No 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 Hostia, Pedrín Casi se caga la tienda Ay De dónde ha salido esa piedra Joder No la he visto en ningún momento Esto, espérate Espérate, espérate Eh No No Sí A ver Venga ya, tío Las únicas cajas que me dais Si están custodiadas por una trampa A ver Esto funciona Así Toma Espera Vete 5.000 Ay Que no Venga, hombre Bueno Bueno ¿Dónde está El perdí? Hola, venga Estás de broma No Hola Pero ¿Qué? Adiós No, rana Uy No ¿Por qué Manfredo? Bueno En verdad No A ver Estoy diciendo esto Como si fuera A matarlo Y no lo mato Si lo meto en el gusano Ay No, mono Ahí os quedáis Pues nada Pues nada Espérate Ay Ay Perrete Espero que tu vida haya valido la pena Porque me va a hacer falta Hombre Muy yes Qué bien Quita No Mierda Eh, eh Quita A ver Fuera No quiero ver ni en pintura Basterias del demonio Toma y que asco Bueno No 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 Uy A ver Por favor Un poco de Relax, eh Adiós Uy Venga, hombre Venga, hombre ¿Un pico? O sea, una azada ¿Estás de broma? Ah Pues me viene bien Mira tú Bueno Espérate Ahora hago esto Y pa' abajo No, mierda Pa' abajo Ha dicho Boom Ea Cuchillo Chris Un cuchillo Con una hoja Muy afilada Hecho con un diente De gusano Se puede cambiar Por el látigo Oye No he registrado El ácido Básicamente con esto Puedo perforar Las bacterias Y cualquier enemigo Lo que pasa es que Claro No tiene las propiedades Para Desviar Proyectiles Del látigo Así que hay que tener Un poco de Cuidado Sí, sí Tú ven pa' acá Adiós Bacterias Por fin Un organismo Unicelular Muy peligroso Que se alimenta De materia En descomposición Pues vale Gracias por la clase De química Bueno Ay ¿De dónde sale Ese gusano? Joder Ay Pero ¿Por qué Se suicida? Adiós Adiós Ahí está la skin A la izquierda Bueno Bueno Ay Adiós Adiós Ya está ¿Por qué abro el diario? Hola Adiós Oye En verdad Fuera broma El cuchillo está muy OP Quita coño Vale ¿Ese lo vivo? Para variar Ahora Agua corriendo No way No way Tío No way Estás de broma Se va a enterar Hola bingo Esto Esto que Esto que Esto que Esto que Ay 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 No pero que cojonas Quita coño Tengo un cuchillo Ah tío No ¿Dónde está la abeja grande? No la veo Ah Ah En hambre Yo Hola Para que me mata Quita Ay De verdad Tío El movimiento de estas abejas son Uy Pero que coño Que hacéis ¿Estás tontas o qué? A dejarse estúpidas Ay No 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 Joder Tío De verdad De verdad Tronco 13 minutos Hostia Pero esto Uy Que asco Tío En serio Yo paro aquí No tengo cojones Para seguir No Voy a revisar A ver ¿He conseguido el ácido? No Verdad Joder Si es que me tendría que haber metido Antes de vaciar la fosa Joder Me faltan dos trampas Bueno Objetos ¿Qué me puede faltar de objetos? Me falta uno aquí ¿Cuál será? Antes del cañón de plasma Ni idea Después de la cámara hay otro ¿El rayo de hielo lo tengo? Me da que no Ídolo No No tengo radio de hielo Que raro Y si tengo la pistola de telaraña Yo flipo ¿Y el teletransporte tampoco lo tengo? De broma Y eso con este Ok ¿Monstruos? Me falta la piranha gigante La abeja gigante Me falta el guay ¿Un vampiro? No No ¿What? ¿Quién aquí? Me he perdido Tío Me falta uno ahí No sé cuál es Me falta otro aquí ¿Pero qué puñetas? Ah El teletransporte Es gigante Vale Es verdad De teletransporte me falta otro ¿Quién? Ah Los hombres de magma ¿No? Y me faltan El rey llama Y sus dos sirvientes Vale Oye En verdad Me falta ya poco ¿Eh? Pero bromas Pero oye Ah Me han tenido que joder Total No pasa nada Así es este juego ¿Verdad? Lo he dicho al principio En fin Ojalá os haya gustado el vídeo Igualmente os haya servido algo Y nos vemos en el próximo Chao Chao